Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano. El sorteo más importante de la costa caribe colombiana, hoy es 26 de abril del año 2022. En Récord tenemos hasta la fecha más de 720 mil ganadores con raspa y listo en Córdoba. Encuéntranlo en más de 1.500 puntos récords y ganan al instante con raspa y listo. Le damos a ustedes la transmisión del sorteo 10.602. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 22.63. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Willy Mendoza. Para garantizar la total transparencia del sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte, a todos que apostaron para ganar en la noche de hoy. Récord ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de facturas de servicios públicos. Acércate al punto de venta más cerca a ti. Y las balotas se han detenido. 5802 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Lorica, departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche. Saludamos a las personas que se han detenido.